Esta es la continuación de los 7 códigos andinos y cómo aplicarlos. Dejo el link de la primera parte en la descripción del video. Dejo también los links del canal La Caja de Pandora, donde están estas leyes explicadas de manera más profunda. Que lo disfruten. Yankei. Este código se relaciona con la habilidad de crear conscientemente sincronicidades en tu vida. Llegas a alinear tu destino con la sincronicidad de una realidad deseada. Te conviertes en el dueño de tu camino en un 100%. Cuando quieres algo en específico, ya sea un auto, una casa, un nuevo amor, debes de saber quién eres. Aquí aplica el primer código, el KAUSAI. Saber qué es lo que quieres manifestar en esa sincronicidad. Pedirle al ama de tierra que te abra camino hacia ello con una ofrenda. Recuerda que para crear una sincronicidad, debes de saber primero quién eres. Así que, toma una hoja de un árbol. Obsérvala. Y di, yo, y dices tu nombre. Desde, y dices dónde estás físicamente. Como por ejemplo, yo, desde San José, Costa Rica, en mi casa. Me dirijo hacia, y dices, a donde quieres que sea tu destino, llámese este, un amor, dinero, un auto, una casa, etc. Ármame camino, madre. Y luego rompes esa hoja en señal de ofrenda a la madre tierra. Si quieres, puedes hacerlo con una flor, o bien, besando el suelo después de decir la plegaria. La idea es hacer un simbolismo de ofrenda que represente a la tierra. Hazlo para lo que quieras, incluso para buscar cosas perdidas. Yo, Carlos, desde San José, Costa Rica, en mi casa, me dirijo hacia este objeto que he perdido. Ármame camino, madre. O bien para un trabajo, o para toparse con alguien que quieras ver. Me gustaría mucho que lo practiquen, y me dejen saber sus resultados en los comentarios. Este código tiene muchos usos más relacionados con la realización de deseos, terminación de sentimientos negativos, materializar y desmaterializar, e incluso, alejar cosas que no quieres en tu vida. ¿Querías una herramienta para crear tu propio destino? Aquí la tienes. Úsala con cuidado. IACHEI Este código tiene dos funciones. Agradecer todo lo que has aprendido, incluyendo los malos momentos o experiencias negativas de tu vida. IACHEI Te saca de esa caja de víctima y te empodera, sacando a relucir lo que has aprendido y agradeces por ello. IACHEI Aprender a simbolizar lo aprendido. Por ejemplo, estás enfermo o enferma, y te decides a sanarte con tu propia energía. IACHEI Al sanar, simbolizas ese hecho con una palabra o con una acción que has llegado a crear que simboliza la sanación de esa enfermedad. IACHEI Digamos que tienes un resfriado. Pasas a utilizar tu energía para sanar de ese resfriado, y al sanar, le aplicas una palabra a esa sanación, como por ejemplo, CALMA. IACHEI Y de ahora en adelante, cada vez que utilices esa palabra cuando estés resfriado, vas a sanar. IACHEI Es una programación en un nivel muy elevado, ya que está atada a tu energía sanadora. IACHEI Una cosa u otra, ya llegamos a normalizar y automatizar la acción que deseamos ejecutar sin ningún esfuerzo. Y el IACHEI viene a ayudarnos a aprender cómo hacer esto. IACHEI Por esta misma razón, las religiones están llenas de simbolismos. Todos los símbolos representan un proceso, y ese proceso está enfocado en aumentar la fe, en creer, en ser parte de una identidad que identifica al ser como un seguidor de esa religión, y muchas otras cosas más. IACHEI Practica este código con responsabilidad y con el fin de beneficiarte a ti y a los tuyos. IACHEI Este es el código de la reciprocidad. Yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, yo hago que crezcas, tú me haces crecer. Es el equilibrio de la balanza cósmica. IACHEI Cuando tú brindas tu mano, y no llegas a aceptar una acción similar, llegas a causar una presa energética, por llamarlo de un modo, y esa energía deja de fluir. IACHEI Es curioso, porque conozco mucha gente hermosa en mi vida, que sé que son buenos, y dan todo con mucho amor, pero a la hora de aceptar cosas buenas, creen que no las merecen, y que ellos vienen a este mundo a dar. IACHEI Pero eso solo bloquea este código, y esa energía se estanca, y al no darle movimiento, estás creando carencia en ti sin querer queriendo. IACHEI El valor de lo que das, es lo que vas a recibir. Puedes dar diez mil dólares, porque lo que quieres es solo un abrazo. Es una reciprocidad de igual manera. Tú le pones ese valor a ese sentimiento, o a eso que estás dando. IACHEI Tú no le pides a Dios, tú haces un intercambio con Él. Cuando pides, estás inyectando una emoción. Esa emoción va con un deseo implícito, y conforme a ese deseo, vas a recibir. Ya ven por qué siempre les digo que sientan que eso que desean ya es suyo, y que se den permiso de sentir que ya lo tienen. IACHEI Aprende a dignificar tus acciones. Tú no estás aquí para mendigar nada. Tú ya tienes todo, y este código te enseña a negociar ese poder que tienes con la integridad del todo, para que, cuando quieras algo, puedas dar algo a cambio de ello. IACHEI Como práctica, puedes ofrecer algo a la madre tierra para un fin específico, como por ejemplo, siembra un árbol. Pero dale a ese árbol un sentimiento enorme de alegría y de valor, como si le estuvieses regalando el mundo entero al amor de tu vida. IACHEI Al hacer esta acción, puedes decir, Madre tierra, vengo aquí con esta ofrenda que te doy con mucho amor, y acepto de ti la energía de esto que quiero en mi vida. IACHEI Y ahí pones tu intención. Recuerda, da con el mismo amor que quieres recibir. IACHEI Causay Pacha Este es el séptimo y último código. En este código se mezcla el causay, que ya lo conocemos, el cual es reconocer nuestra existencia, y el pacha, que es de alguna manera reconocer el tiempo y el espacio. En otras palabras, reconozco mi tiempo y mi espacio. Este código te permite moverte en el tiempo. Aprendes a comprender que si quieres una vida plena, debes tener el pasado que deseas, con el presente que deseas, y el futuro que deseas. Un pasado turbio, es un pasado denso, y no te permitirá avanzar. Un presente obscuro, no es un presente que te deje evolucionar, y un futuro incierto, bloquea tu libertad en cierto modo. Pero entonces, ¿cómo modifico ese causay, pacha? Si tú dices, la próxima semana voy a tener un auto nuevo. Eso se va a quedar en tu subconsciente como una realidad posible. Existe en ti, y en una línea temporal es un hecho que llegará a ser tangible. Puede que esta línea temporal no, pero ya lo has creado en tu mente. Lo que queremos es vivirlo aquí, en este tiempo y espacio, en tu tiempo y tu espacio, en el causay pacha. Así que, con eso dicho, al tener la voluntad mental de hacer o querer algo, debes acompañarlo de acción. Comenzar a moverte hacia ello, ya que has desencadenado todo un ciclo energético que debe de ser completado. Si no llegases a completar esa tarea, esa energía positiva se puede cambiar a una polaridad negativa, y de ahí vienen las frustraciones y las enfermedades. Así que, esas acciones que me llevarán ahí, vienen de estos seis códigos anteriores, que juntos, uno a uno, te van a llevar a que ese deseo sea consumado. Así es como creas tus líneas temporales y las atraes al mundo tangible. Tu subconsciente no sabe diferenciar lo falso de lo real. Para él, todo es lo que es. Y ya. Por eso, actúa tal y como si ya tuvieras eso que amas. Actúa en un estado de vibración alta, como esa persona que quieras ser, con esa libertad económica, con ese trabajo soñado, con ese amor de tu vida. Así es como llegas a cambiar tu estado actual, el cual cambiará tu pasado y acomodará tu futuro. Aquí en mi canal, tengo varias técnicas de manifestación que pueden ayudarte a apoyarte en este punto. Nota importante. No utilices estos códigos para manipular a nadie. Cada uno tiene que pasar por sus propias pruebas para evolucionar en esta vida. Puedes apoyar desde el amor, pero no interferir. Es como aquel joven que ve una oruga en su capullo debajo de una hoja y decide ponerle luz, brindarle protección. Y cuando esta oruga comienza a salir del capullo, comienza a tener problemas. El joven acude con su navaja y desde el profundo amor que siente, ayuda a esta mariposa a salir. El problema aquí es que esa mariposa nunca pudo volar, porque sus alas no llegaron a generar la fuerza suficiente que requerían para que se desarrollaran. Respeta el libre albedrío de todas las cosas. Sé feliz tú y los tuyos serán felices también. El amor lo cura todo.